Y a través de redes sociales se inició una campaña con el hashtag UNAM no paga profesores en especial de la Facultad de Ciencias dieron a conocer que la UNAM les adeudaba hasta seis meses de salario, son 800 profesores de asignatura y también ayudantes de profesor de asignatura, así están en el escalafón del personal académico de la universidad, ellos denunciaron que la pandemia acentuó este problema, incluso hubo casos como de estos dos profesores de la Facultad de Ciencias que mostraron sus talones de pago, recibieron dos pesos por las clases que dieron. En la primera quincena de marzo, dos pesos Ciro, esto porque los alumnos de la UNAM se solidarizaron con ellos, votaron a favor de un paro de labor, conoció que hay problemas para pagar algunos profesores, dicen que lo están atendiendo, pero hoy en un comunicado subraya que ya le pagaron en tiempo y forma a más del 98% de los académicos, son 40 mil profesores los que trabajan en la universidad, de acuerdo con la UNAM el atraso de salario se debe a dificultades administrativas derivadas del confinamiento, por cierto que el profesor José Eduardo Padilla de la Facultad de Ciencias, el plantel que dio a conocer este problema, respondió a esta versión de la UNAM. El 2% de los 40 mil profesores sigue siendo 800, estos 800 profesores sin pago se les hace poquito. En el punto 2 habla sobre el COVID, de que este problema es dado a la pandemia, yo quiero reiterarles que este problema no es nuevo, el pago tardío viene sucediendo en mi caso desde 2016, en caso de una compañera desde 2009. Habla sobre promesas. Bueno, pues estas promesas se han dado desde diciembre del año pasado, más promesas en enero, más promesas en febrero donde se comprometieron a pagarnos en marzo, las cuales no se cumplieron y por lo tanto estamos ahora en paro. Suspendidas entonces las clases en línea. En 19 planteles por lo menos. Gracias Kimberly. Gracias Ciro, buenas noches. Gracias, buenas noches.